Hola que tal mi gente linda pues tengan la mejor de las tardes o buenos días o buenas noches donde quiera que nos vayan a ver es un gusto saludarlos nuevamente en el canal de Mayra y familia hoy pues estoy atrás de cámaras y pues hoy vamos a aquí a ver va como las chicas van a hacer este un juego y pues ahí está nuestro amigo Nelson ahí los van a ver ahí están pues las chicas y ahí está el guardaespaldas que es mi hermano Selvin mis queridos amigos aquí cargamos el arma cuidando a todos los bañistas del tiburón o a la jaiba que los pueden morder todos cargamos el arma aquí miren si así es mis queridos amigos se puede usar de arma o para otra cosa ustedes ya saben para una esa es como una tapadera de un baño se mira también yo lo vi de otra forma hoy se me hizo reír Selvin miren las cosas que se encuentran aquí en el río amigos muy hermoso miren algún escultor que lo quiera lo vendo barato 10 mil dólares por él barato barato si la verdad que si ahí se mira bien bonito eso va si pues que bonito se mira eso bueno pues ahí nuestro hermano bueno mi hermano Selvin va a colocar eso ahí va lo bueno que está entre el agua lo puedo lavar si así es amigos aquí estamos en un nuevo vídeo aquí en mayra y familia saluditos para todos los que nos van a ver a través de este canal saludándonos de aquí un domingo de resurrección va después que ya casi se termina la semana santa gracias a todos los que nos han apoyado todo este tiempo lo agradecemos y a los nuevos suscriptores bienvenidos al canal pues aquí andamos como dicen va relajándonos un poco después de todo va porque ustedes saben amigos que necesitamos también un poquito de relax para el cuerpo porque hay veces que uno se puse un poco de la mente de tantos problemas o algunas deudas que de repente tiene uno va por mi caso no va pero bueno hay veces que siempre pasa eso y aquí andamos disfrutando de este delicioso día que Dios nos ha regalado y ahorita en el momento van a echar el chapuzón y a ver si agarramos un par de camarones va porque gracias a Dios estoy ahí en este río y les vamos a ver va que vamos a enseñarles a ver si podemos agarrar un par de camarones va amigos así que mi hermana Mayra va a seguir con el vídeo ahí grabando a los demás compañeros amigos que están aquí en el agua si así es amigos pues ahorita vamos ahí a ver que están haciendo las chicas pues ahí está Anita la chapina está Nelson Estuardo está también este Laura como dicen va chapinas trabajadoras y ahí se encuentran va y pues allá está nuestro amigo Wichito también nuestro amigo Wichito pues él les encuentra ahí miren amigos él está disfrutando ahí con nuestra con su amiga va su novia pues perdón es mejor como don Ramón está hablando los machitos ahí está miren Lanita amigos Lanita si anda en puro traje de de río miren jaja miren ahí anda Anita miren como modela wow va que sexy miren y Nelson miren no se queda atrás nuestro amigo Nelson vean ese mírensela jaja pues ahí se pueden dar cuenta ahí queridos amigos miren jaja miren que modelo que sucio no no estáfiel ahora ah ha jajaja tenia que cantar en eso bueno va a empezar las competencias sí o no chicos, ahí pues un saludo ahí a todos los que los van a ver porque allá está y otra cabra miren, ahí está Mayra y Juan Vilca ustedes ah, olvídense miren que sexy anda Anita ahí miren queridos amigos y Nelson también no se queda atrás y nuestra amiga ahí Chapinas Trabajadoras también solo que se me está escondiendo, mírensela ajá ah no hombre, si es lo mejor si es lo mejor ah si, ahí tienen que dejar el like también, va y pues qué opinan, cómo andan las chicas hoy espero que les vaya a gustar este video y se diviertan y pues ahí disfrutando ahí pues como se pueden dar cuenta mis queridos amigos, miren cómo está eso de personas allá miren qué belleza de río ahí pueden disfrutar gracias a todos los amigos que nos van a ver a través de cámaras y a través de este video, allá está mi hermano este, buscando camarones allá abajo anda mi cuñada también ahí anda Huichito miren amigos él también anda de ahí jugando con las niñas Huichito 503 miren amigos es bonito que un salvadoreño venga acá a nuestro país de Guatemala y pues él también venga a gozar miren amigos y a compartir con nosotros pues para nosotros es un placer y miren él cómo le gusta disfrutar ahí con los niños ahí está Anita amigos bueno pero van a ser o no van a ser un reto que lo que queremos saber es el reto ¿qué reto? va a haber reto sí o no a ver si me va a tomar de agua del agua no ah sí, eso sí afuén afuén yo no yo no voy a felicitar aquí nos tomen mira ¿qué agua va a batalla? este el agua ahí le vamos a seguir este amigos platicando va de todo un poquito ahí está Elisa con Anita miren cómo tienen a pobre Nelson ahí mis queridos amigos ay no Lanita vamos a ver qué tanto aguanta Nelson no hombre tenía que hacer una así como la Elisa tenía que hacer una así como la Elisa o como la Jamie vaya pues por más delgadita miren ustedes eso miren nalza mejor chinelo y se la echa encima la Laura agarra la de aquí vea y la sube encima de mi María Laura que agarre mi mamá aquí de la cintura y la levanta y la sube encima de mi María Laura no 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 Elisa ya con ella dice ni que no pensara miren el juego que va a hacer nuestra amiga Anita y no aguanta ahí van con el reto amigos ahí va Anita vean ahí el reto miren hundió a Nelson, miren la Anita no aguantó Nelson, se hundió no aguantó Nelson es muy pesado ese trailer está muy pesado este gajo te lo quiero sacar para abajo ahora mira ay que bonito miren como están ahí ahí está mi hermano Selvi que bonito amigo y las niñas como siempre ahí disfrutando miren en el río miren amigos pues gracias ahí por vernos y miren como están los chicos ahí jugando miren como juega ahí Wichito amigos como están guerreando Wichito ahí miren del canal miren Wichito 503 miren como juegan las niñas pues es un muchacho verdad es un buen amigo pues que le gusta compartir con nosotros y miren como lo tienen ahí mis queridos amigos miren como lo tienen ahí miren como lo tienen ahí ya no aguanta ya bueno pues ahí amigos pues nos despedimos con este video y pues esperando de que les vaya a gustar gracias ahí por vernos y hasta la próxima ahí nuestra amiga también Chapinas Trabajadoras espero que les haya gustado este lindo video que lo hayan disfrutado y pues nosotros nos vamos a retirar ya de mi río porque se está viendo que ya las nubes pues ya como que ya quiere llover y bendiciones a todos los lindos amigos que nos vayan a ver espero de que disfruten este video en casita donde quiera que nos vayan a ver y pues complacimos a todos los suscriptores que nos pidieron un baño acá en el río pero yo no he salido pero voy a salir en otro video porque la verdad como estoy detrás de cámaras y mi hermano también está disfrutando con su familia entonces por eso es de que yo estoy grabando este video y pues esperamos amigos que les haya gustado Anita también ahí anda bien sexy y hasta la próxima amigos y bendiciones a todos los que nos van a ver y hasta la próxima adiós